Cuando vas sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Tu ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llegan a razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar No se oye el rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Cuando aún mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rincón De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Más allá del rincón Más allá del rincón